Aclararé todo lo que haya que aclarar, dijo hoy Nicolás Maduro en esta conferencia de prensa que compartíamos aquí en la pantalla de Canal 26, hace minutos nada más, e introdujo un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y allí es donde pide aclarar absolutamente todo sobre los comicios del domingo, cuyo resultado oficial ratificó su victoria pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y también de un sector a nivel internacional que rechazan esos resultados que fueron pronunciados este domingo, o mejor dicho el lunes, porque lo comunicaban pasadas las 12 por el Consejo Nacional Electoral allí en Venezuela. ¡Gracias!